Amigos de mi gente, como nosotros siempre estamos buscando cosas positivas, pues que más positivo que los deportes. Y hoy estamos aquí con el deporte del tenis. Yo como tenista profesional, conocido en el ambiente tenístico, pues puedo hablar bastante sobre el tenis. Claro, mis alumnos como Pit Samples, Ana Kornikovas, de hecho, Jiqui Iglesias, olvídate, ella es novia mía, ella no es tuya. Yo le he dado clases a diferentes personas. Hay alumnos que se han tropeado, como Silverios Pérez, Soncha y Logroñas, unos alumnos que no pudieron seguir con mi régimen de ejercicios. Pero aquí yo tengo a una persona que también fue alumno mío. Y que estás con nosotros, se llama Ángel. ¿Cómo estás? Mejor conocido como Zuldos. Zuldos, explícame y explícale a la gente. A mí no, porque a mí. ¿Qué tú me vas a enseñar a mí? Explícale a la gente, de mi gente, la regla básica del tenis. Bien, el tenis es un deporte donde en estos últimos años se ha masificado de una forma bien intensa. Ya aquí en Puerto Rico, ya en todos los diferentes clubes que hay en Puerto Rico y en organizaciones, ya se está jugando este deporte y se tendrá de cuatro años. Es un deporte bien sencillo y a la vez bien complicado. O sea, se practica de una manera bien común, donde todos los niños que van participando desde cuatro años, se les enseña todos los fundamentos de recreación. O sea, la importancia es que se recreen, que la pasen bien, que lo disfruten, ¿sabes? Y es bien importante para los niños de cuatro años en adelante, hasta diez años. Que vayan entreteniéndose para que no se nos pierdan por ahí. Es correcto. Y que vayan cogiendo disciplina, ¿no? Muy bien, eso es muy importante. Y explícame bien, ¿cómo se hace un punto? Por ejemplo, yo estoy jugando, ¿cuál es la meta del juego? La meta del juego es lo siguiente. Hay torneos como Grand Slam que se juegan, o sea, que son tres sets que se juegan. Hay dos torneos sencillos que son dos sets, les voy a explicar más o menos lo que es. Si vamos a empezar a jugar, te puedo explicar, si nos ubicamos en la posición de donde empezamos a servir, si quieres nos podemos mover. Para que tengas, ¿verdad? Vamos a hacer un ejercicio de tiramiento primero. Vamos allá y vamos a hacer un ejercicio de tiramiento, es importante. Vamos allá, vamos allá, gente. Ok, y tienes la C. Mendoza. La C. Mendoza. Esta raqueta es única en el mundo, porque esta raqueta la hice yo, la empeñé y Zuldas la compró en la casa de Peños. Así que enséñame, enséñame Zuldas. Muy bien, antes de enseñarles el instrumento que es una parte de Puerto, se llama raqueta, ¿verdad? Donde se compone de la cabeza, las cuerdas, el mango, ¿verdad? O el grip, donde hacemos la empuñada para hacer los eventos de impacto, de pegada. Muy bien. Antes de hacer esto, hay que hacer unos ejercicios que son muy importantes. Todo deporte que uno practica, tiene que hacer ejercicio para tal deporte, ¿verdad? Si no, pues no podemos, ¿verdad? Claro. No podemos desarrollarlo, ¿verdad? Y como tú eres un veterano en esto, ¿verdad? Ya un profesional, pues vamos a hacer uno de los deportes contigo primero. Vamos, vamos por aquí. Bien. Y bien, nos ubicamos desde aquí frente, frente a aquellos que están allá, los slow, ¿verdad? Y vamos a dar una carrera hacia allá y venimos corriendo hacia aquí. ¿Puedes hacerlo? Sí, vamos a darle. Ok, cuando estén el silbato, te vas a ir. Una, dos. Muy bien. Lo tengo, lo tengo. Muy bien, muy bien. Lo tengo jugada. Se nota que tiene muy buena condición. Muy bien. Eso es para empezar. Acá si no estoy asfixiado. Está muy bien. Ya después que salimos de ese evento, pasamos a otro evento, a otra sección. Venimos aquí y hacemos eventos de balance. ¿De balance? De balance, ¿verdad? ¿Eso es como que le haces igual a los que han bebido? Uno, dos, tres. A ver si está bien, ¿verdad? Ok. Hacemos. Viene. Muy bien, con una pierna. Muy bien. Excelente, excelente. Muy bien, muy bien. Excelente, muy bien. Ya al pasar de esa sección, pasamos a la próxima sección, que es brincando con los dos piecitos hacia el final. Ok. Vamos a ver, jumpiamos ahí. Uno, muy bien. Dos. Ay, Dios mío. Muy bien. Tres. Y ahora cogemos los más difíciles. Los más difíciles. Tres más. Uno. Dos. Excelente. Muy bien, eso es. Esa es la idea. Esa es la idea. Muy bien. De aquí, pues ya podemos ir a la parte de enseñanza, podemos ir al centro de la cancha para explicártelo. Muy bien. Vamos. A ver, vemos la mallita ahí, a la huella ahí y. Ya. ¡Ah, gallo! Muy bien. ¡Guau! Vamos otra vez. Excelente. Muy bien. Después de que caiga dentro de la cancha, estamos bien. Está bien. Está bien, está bien. ¿Entendimos eso? Sí, lo entendimos. Ahora vamos a hacerlo más profesional, como tú aprendí allá en Bolivier. La coge con una mano, pone una mano al frente, baila el mismo de los movimientos. Muy bien. Y cuando yo le tiro a la vuelta, se dice. ¡Asá! ¡Asá! Eso es, y termina el movimiento. ¿Eso lo hace Bolivar? ¡Ah, pues ve, ve, estamos aprendiendo, viste, qué fácil es. Vamos, muy bien para atrás, raqueta atrás, como te expliqué. Muy bien, mano al frente. Mano al frente. Mueve la cadera. Mueve la cadera. Y ahora de atrás. ¡Asá! ¡Asá! Muy bien. Pero tienes que pegar la bola, men. Está bien. Muy bien. Eso fue, eso fue, eso fue para ver que tú decías. Muy bien, vamos a esta vuelta de aquí, la movemos. Muy bien. Ahora sí, bien. Muy bien. Ahora bien la raqueta ahí. Mano, mano al frente. Mano arriba. Y meneo. Meneo cadera. Y ahora sí. Ahora voy a ti. ¡Oh! Muy bien, muy bien. Pues como vemos, esa es la mejor manera de impactar la pelota. Bueno, Zuldo, después de esta pelita que te acabo de dar, Digo, perdóname, por hacerte sentir chiquito. Dime, explícame, ¿de qué clase tú das? ¿De qué edad hasta qué edad? Muy bien. En este deporte ya empezamos a coger niños desde cuatro años hasta diez años. Cuatro a seis años para niños, para enseñarles los fundamentos, desarrollo, diversión. Ya cuando están en ocho años a diez años, ya entramos en competencia más fun, ¿sabes? Para que el niño se divierta. Muy bien. ¿Verdad? Y ya cuando tienen diez años o más, ya entran en torneos ya federativos, donde son torneos más preparados para los niños, ¿sabes? Que los ayudan a desarrollo, ¿sabes? Para que puedan crecer en este deporte como tal. Muy bien. Pues muchas gracias, Zuldo. Muchas gracias por todo, señores. Muy bien. Otra gente más, parte de mi gente que hace la diferencia en este país. Continuamos con mi gente y yo voy a seguir jugando aquí con Zuldo para darle otra pelita. Y así, chúpale.